Anoche tuvimos la primera reunión plenaria con la Cámara Constituida y bueno, la inquietud más destacada en este momento fue el aumento de la tarifa. Los taxistas solicitarán un aumento del 35%, así lo definieron en la reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Permisionarios. De aprobarse, la bajada de bandera costará más de 7 pesos sin metros libres. Más que un aumento fue estabilizar los precios para tomarlo como base, para no estar persiguiendo la inflación real que tienen los vehículos. Acabamos de entregar la nota que el Consejo es liberante y estamos pidiendo un 35% aproximadamente para empezar a negociarlo. Creemos que con eso ya estaremos con las bases para arrancar un nuevo año con un cuadro tarifero nuevo. ¿Ahora 35% para todo el año o después se van a pedir nuevos aumentos como el año pasado? Bueno, la Cámara está trabajando ya hace más de un año con el tema de la tabla polinómica y bueno, las mediciones que estamos realizando están rondando entre el 33 y el 35% anual, ya que es el costo inflacionario para mantener un vehículo. Estamos hablando por ahí que en las paritarias o en los sueldos de los distintos gremios se está hablando entre un 20 y un 25%, no tanto un 35%. Bueno, eso es lo que pedimos, ¿no? Con eso asentaríamos las bases y ahí en más vamos a ver hasta dónde se pueden llegar las negociaciones, ¿no? Con el tema de los otros pedidos, como por ejemplo el tema GPRS y el blanqueo de los trabajadores, ¿en qué situación se encuentra todo eso? Bueno, el tema de los blanqueos creo que está prácticamente avanzado, el órgano de la municipalidad está haciendo el control de ese tema y creo que hasta ahora no tenemos ningún inconveniente, al menos las charlas que me tienen con el sindicato no hemos tenido inconveniente con ese tema. Bueno, hablando de este 35%, ¿cuánto sería la bajada de bandera entonces para que la gente común que esté escuchando diga, bueno, a ver, ¿de qué manera me afectaría a mí? Estamos hablando de una bajada de bandera aproximadamente entre 7, 7 pesos aproximadamente, 7,20, una cosa por ahí más o menos. ¿Con cuántos metros libres? Sí, 0 metro libre, como se está estimulando hasta ahora, 0 metro.